Hoy el cuento que os traigo se llama El pequeño gran arquero y dice así Juan era un niño con muy pocas ganas de ir a la escuela. Algunas mañanas las pasaba solo en el bosque. Le encantaba subir a los árboles y perseguir conejos. Su abuelo le había regalado un arco para que aprendiera a cazarlo. El pequeño vivía cerca del castillo del duque Augusto. A este le gustaba mucho salir de caza. Siempre presumía de los ciervos, zorros y osos a los que disparaba. Afirmaba que era el mejor cazador de aquellas tierras. Hasta que una mañana, en la que tenía importantes invitados, no consiguió cazar un solo animal de todos los que avistaron en el bosque. No podía creer su mala suerte. ¿Qué había pasado con su puntería? Ni una sola de sus flechas había alcanzado a la manada de jabalíes que perseguía. Enfadado, el duque y sus amigos volvieron al castillo cuando se encontraron por el camino al pequeño Juan con su arco. Para su sorpresa, cerca del niño había seis árboles con un círculo pintado y una flecha clavada justo en el centro. Augusto bajó del caballo de inmediato. ¿Dónde está tu padre? Preguntó a un asustado Juan que pensó que se había metido en un buen lío, ya que aquellos árboles pertenecían al duque. Él no sabe nada, señor. Está trabajando desde que ha salido el sol. La culpa es mía y solo mía, dijo el pequeño Juan. El duque Augusto no dijo nada. Se acercó a cada uno de sus árboles y miró las flechas con atención. Sin duda, pensó, aquel chiquillo que se disculpaba era alguien especial. Le pido perdón, señor, y le prometo hacer los trabajos que me ordene por haber disparado a sus árboles. Yo solo quería practicar. ¿Eres tú quien ha disparado? Preguntó el rey al pequeño. Sí. ¿Vas a castigarme? ¿Castigarte? ¿Por qué iba a hacerlo? ¡Felicidades, chico! Ni siquiera yo hubiera acertado clavar la flecha en el centro de esos blancos, sonrió el duque. Dime, ¿quién te ha enseñado a disparar con el arco? Quiero conocer a tu maestro. Juan le explicó que había sido su abuelo, pero que no se le daba muy bien disparar. Por eso esa mañana había estado practicando. Era un principiante. Déjate de babada, chico, dijo el duque. Nadie que no tenga una excelente puntería puede hacer esto que tú has logrado. Señor, es que yo primero tiro la flecha y después dibujo el círculo alrededor. Al hacerlo, eso me inspira a seguir practicando porque sé que al final, algún día, voy a lograr que sean las flechas las que en el primer disparo de mi arco alcance siempre el blanco perfecto. El duque Augusto empezó a reír como un loco. Sus carcajadas contagiaron a sus amigos y luego a todos sus hombres. Aquella mañana el poderoso cazador aprendió que muchas veces la imaginación es el arma más poderosa.